hola youtube el día de hoy te enseño cómo hacer una carta interminable con forma de corazón una tarjeta ideal para regalar este día del amor y la amistad y tú a quién le harías esta tarjeta para empezar vas a necesitar cuatro rectángulos que midan 10 por 20 centímetros en todos los rectángulos vas a marcar un punto a los 5 centímetros de cada extremo así a los 5 y a los 15 centímetros entonces te van a quedar cuatro puntos que vas a unir de esta forma en una línea vertical y en esa línea vertical ahora la vas a marcar vas a marcar uno a un punto a los 5 centímetros perdón me estoy haciendo bolas pero miren ahí se ve en el vídeo marcas un punto a los 5 centímetros y creas estos cuadritos dos cuadritos pequeños a las extremos y un cuadro grande en medio de nuestros rectángulos y se hace lo mismo en todos ahora vas a marcar el doblez con la parte sin filo de las tijeras este doblez vertical de esta forma y vas a doblarlo esto lo vas a hacer en todos tus papelitos por cierto puedes utilizarlos de dos colores diferentes o de cuatro colores diferentes como el mío ahora vas a marcar una cruzita en dos cuadritos de abajo de estos y ahí le vas a poner pegamento que se ponga muy bien el pegamento en todo el cuadrito después vas a tomar un rectángulo de otro color y lo vas a poner de manera vertical pegando cuadrito con cuadrito de esta forma luego tomas otro de los rectángulos y lo pegas encima del otro cuadrito en el que habíamos puesto pegamento y nos queda algo así ahora vamos a girar nuestra figura de esta forma y nos quedan cuatro cuadritos abajo y de nuevo vamos a marcar los dos de los extremos una tachita aquí y otra por acá y también vamos a ponerles pegamento y luego vas a poner tu otro rectángulo pero de forma horizontal dejando que se peguen los cuadritos ahora vas a medir el cuadro que te quedó y obviamente mide 20 por 20 centímetros y lo vas a recortar en una hoja blanca esta hoja blanca la vas a doblar por la mitad y vas a dibujar la mitad de un corazón bien gordito tratando de abarcar todo lo que puedas de la hoja de esta forma mira te vas a imaginar los cuadritos que pegamos son estos de las esquinas de arriba y abajo entonces el corazón la alguna parte del corazón tiene que pasar a fuerzas por esos dos cuadritos de las esquinas ok entonces ahora si vas a recortar con tu hoja doblada la silueta del corazón de esta forma y ya tenemos un molde que vamos a hacer para marcarlo en nuestro cuadro juntando el doblez del corazón junto con la abertura de las hojas que quedaron ahí despegadas y lo vas a marcar bien centrado de esta forma ya que lo tengas así lo vamos a recortar de esta forma ya vieron porque era importante que pasara por alguna de las esquinas pegadas para que no se nos desarme nuestra carta ahora sí desde el centro vas a abrir tu corazón y a planas de nuevo del centro abres hacia afuera y a planas y de nuevo del centro abres hacia afuera a planas otra vez del centro abres hacia afuera y a planas y te vuelve a quedar tu corazón ya viste es súper fácil ahora vamos a imprimir esta imagen que te dejo aquí abajo en la descripción del vídeo y la vas a recortar para pegarla en el corazón hay que doblarla a la mitad y cortarla también por la mitad es uno de estos corazones de dulce súper tradicionales en san valentín vas a pegar una mitad en cada lado de esta forma de nuevo abres por el centro y doblas digo a planas perdón ahora vamos a decorar poniendo alguna frase o escribiendo tu carta puede ser aquí adentro yo voy a poner esta frase que dice quería encontrar el amor aquí la estoy decorando con un poco de jices pastel le estoy haciendo como un degradado para que no quede muy muy fuerte muy remarcado de hecho mira no voy a no voy a cortar la parte que está más marcada de arriba solo quiero que se alcance a notar un poquito el tono de rosa y un poquito el tono de amarillo abajo y ya lo recortamos así ese es quería encontrar el amor ahora también voy a imprimir estos gráficos que te dejo también en la descripción del vídeo que no son míos los encontré en internet y los vas a recortar y los vas a pegar por este lado si gustas verdad si quieres hacer esta decoración después abrimos otra vez por el centro nos vamos al final directo al final y tengo también este corazón de dulces o dulces formando un corazón que voy a recortar lo voy a doblar por la mitad para poder cortarlo también pero por la mitad horizontal que es por donde se abre este corazón de atrás y lo vamos a cortar para pegar una parte arriba y una parte abajo ok y bueno esa parte creo que no la grabé pero ya nos regresamos a lo que seguía es la segunda parte de la frase es quería encontrar el amor y luego va a decir y fue mejor porque te encontré a ti y ya pues aquí es cosas de decorarlo como ustedes gusten con su imaginación yo puse corazoncitos puntitos palitos rayitas recorte puse el texto en diferentes hojas de colores y los recorte y aquí está vean esta parte está súper bonita obviamente ustedes pueden escribir una carta más larga escribir una parte aquí luego la que sigue complementarla por acá ponerle otros dibujitos otros stickers y no sé está súper bonito y miren la parte de atrás nos queda con los caramelos y este de mi mind y bueno pues espero que este vídeo les haya gustado no se olviden que yo soy florita de y los quiero mucho mucho nos vemos en el próximo vídeo bye